Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor y enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y suéltalo hasta tres One, two, three, caramba, dale marcha el corazón, que caramba Dale al topo, batidón, que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba, suéltate la armación, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez